La noticia, la nota, ¿no? Con Miguel y el cariño y el respeto para todo lo que hizo para Atlético Tucumán. Pero bueno, cambiamos de tema porque decíamos la fiesta nacional de los mellizos y nosotros lo tenemos aquí en Con Mucho Picante. Le damos la bienvenida. Bueno, ya son un clásico ellos. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo anda usted? Bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Preparándose para una nueva edición? Claro. ¿Sí? La fiesta nacional de los mellizos. Bueno, ¿y su mellizo cómo se porta? 10 puntos. 10 puntos. Y me parece que usted no se porta muy bien. Misle, dale espalda. ¿Cómo se porta su mellizo? Espectacular. Espectacular. Muy bien. A ver, acá están las chicas. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Alina. Alina. ¿Y tu hermana? Emilia. ¿Cuántos años tienen, Alina? Nueve. Nueve. ¿Quién es la mayor? Yo. Muy bien. Me contaron que ustedes saben cantar, que saben... Sí. ¿Sí? ¿Qué saben cantar? Cantamos canciones. A ver, ¿quieren cantar algo? Bueno, pero es... Es... Cortita, algo cortito. A ver. Bueno, yo quiero larga. Que se me quita. Ay, esa quiere una canción larga. Algo cortito, algo cortito. Sí. Bueno, a ver. Vamos. Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí. Mi corazón te preguntaba por ti. Yo te confieso que yo paso a paso. Me enamoré. No te buscas por ser... Me gusta tanto que quiero repetir. Amo lo que me hace sentir. Cuando me dices, suéltate el pelo. Ajá, la conocemos a la canción. Muy bien. Mira estas pequeñitas que están acá. Hola, ¿cómo te llamas? Corta. Hola, ¿y tu hermanita? A ver, hola. 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 Ay, qué vergonzosas que son. A ver, vamos a buscar otras pequeñas por acá. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Yanil. Yanil. ¿Y tu hermana? Daida. ¿Van a participar de la fiesta? Sí. ¿Sí? ¿Es la primera vez que van o ya participan siempre? Siempre. ¿Les gusta mucho? Sí. Bueno. Muchos acá me están diciendo que yo me estoy acercando a las empanadas, pero no, quería charlar con los chicos. ¿Cómo están? Bien. ¿Tu nombre? Elías. Elías. ¿Y vos? Matías. Matías. Bueno, ¿siempre participan de la fiesta? No, estoy mi primera vez. Qué bueno. ¿Y por qué esta iniciativa de ir? Y quería conocer más mellizos. Primera vez. Claro. Y bueno, ya te encontraste con varios. ¿Quién se sanciona bien? Sí, es lindo. Es lindo. Que es como vos. Claro. ¿Se robaron novia alguna vez? No, nunca. Ah, muy bien. Bueno, siempre se pregunta eso, ¿viste? Bueno, entonces a disfrutar de esta fiesta que es hermosa, ¿no? Bueno. ¿Y las empanadas? ¿No está funcionando? Ahí está. Sí, está prendido el micrófono. Sí, prendido. Bueno, le agradecemos a las empanadas, pero bueno, Rami, vos estás allí con los organizadores del evento. Mientras yo disfruto de algunas empanadas, vos los presentás allí. ¿Te parece? Sí, es que justo te tocó hacer esta nota, ¿no? Bienvenido aquí, Enrique, ¿cómo estás? Un honor estar en este programa y por Canal 10 que va a transmitir también en directo nuestro evento del 9 de julio, justo cuando la Nación declara a Tucumán capital nacional. A Tucumán nosotros declaramos la capital nacional de los mellizos. Famayá se caracteriza por tener una gran cantidad de mellizos, pero lo más importante es que nos preparamos anualmente para recibir mellizos de todas partes del país. Inclusive muchas veces vinieron de otros países y hay mucha historia para encontrar a través de eso. Inclusive hay una película que se llama La ciudad de la réplica, que está en YouTube, que la pueden ver, habla de lo que es una gran parte del sentimiento de los mellizos y qué es lo que es Famayá y por qué la declaran la ciudad de la réplica todos los 9 de julio. A partir de las 15 horas ya el escenario se empieza a poblar de mellizos, vienen de todas las edades. Tanto inclusive madres embarazadas que demuestran a través de la ecografía que tienen nacimientos múltiples en el futuro, entran a competir. Es algo muy lindo, vienen bebés desde un mes hasta hubo siempre mayores de 90 años, inclusive hay mellizos. Desde que comenzó la fiesta vienen, se hicieron muchos amigos, hay historias de casamiento, hay historias de mellizos que ya no es tan su otra parte de su corazón que es ser mellizos. Y bueno, pero sigue veniendo y eso es lindo de saber que se sienten identificados en una fiesta popular. Mellizos hay en todas partes, nosotros lo supimos difurcar y ver que puede ser un atractivo unirlo y ser una atracción turística que nos genera muchísima posibilidad de venta y de trabajo para mucha gente de Famayá. David, ¿y cómo se están preparando el día domingo? ¿Cómo se van a manejar? ¿Con esos horarios para que la gente pueda ir ya a disfrutar de esta fiesta? Sí, bueno, nosotros lanzamos en la provincia el día lunes el lanzamiento de temporada turística de la provincia de Tucumán. Y bueno, nosotros hacemos la conferencia de presentación este viernes en el Ente Tucumán Turismo. Le agradecemos al presidente Sebastián Giovelina. Y bueno, el día domingo a partir de las 10 de la mañana empezamos con una exposición de autos antiguos. ¿Se está escuchando el video, chicos, de fondo? ¿Se está escuchando acá en la... No sé si lo están viendo ustedes. Ahí está. Sí, te interrumpí, disculpa. Te decía que el día domingo empezamos a las 10 de la mañana con una exposición de autos antiguos y una feria provincial de emprendedores. Bueno, ya tenemos 150 emprendedores que van a trabajar al frente del Cabildo ofreciendo sus productos regionales, sus artesanías, comidas tradicionales y obviamente las ricas empanadas de fama allá. Claro. Bueno, que es también un movimiento económico importante y un crecimiento del trabajo también para nuestros ciudadanos. Y bueno, como decía acá Enrique, participantes de todas partes de la Argentina, también de Perú, también llegan mellizos a participar. Así que muy contentos. Una fiesta única. ¿Se deben inscribir o pueden ir directamente? Hay personas que ya se están inscribiendo porque hay concursos de lo más parecido, las mejores anécdotas, la mejor vestimenta. Como es el 9 de julio, van vestidos de la época también. Y bueno, también los más simpáticos van a participar. Qué bueno. Hay anécdotas que se cambian de novio, se cambian para rendir los exámenes. Tienen trillizos, cuatrillizos a veces llegó. Hay trillimelos también ya participando. Trillimelos. Trillimelos que estuvieron en la misma bolsa, tres. Claro, porque todo es ventajoso para ser mellizo, ¿no? No sé. Por ahí es una ventaja o por ahí te apuran creyendo que sos vos. Y vos no eras. Bueno, yo voy a ser todo ventajoso de tener un mellizo o no. Y por ahí zafá, cuando te apuran el labio. Y bueno, por ahí te das cuenta cuando ya está. Como decía David recién, el que mejor está preparado para ir a rendir, puede ir a... Y bueno, pasa que en eso hay que estar preparado cada uno, pero sí hay mucha historia para contar, ¿no? Todo mellizo y especialmente Gemelo tiene algo para contar, confusiones. Y son cosas risueñas, pero lo único que puedo contar yo es que con José voy perdiendo 10 a 2. Con esta celebración, ¿no? Del día domingo, ¿también van a celebrar que se ganó la intendencia allí en Famaillá? Bueno, no era la intención, pero la pregunta está buena. Bueno, usted sabe que contra viento y marea, inclusive había periódicos que decían que temblaban orellana porque hay otros candidatos que lo están superando en la encuesta. Nosotros, la mejor encuesta es el pueblo que decide y que me dio la oportunidad de sacar más de 5.000 votos de diferencia. El candidato que decían los medios sacó 2.000 votos, entonces no hay coherencia en lo que se decía, pero lo que vale son los resultados, los hechos hablan por la persona. Yo le comentaba a usted anteriormente, yo tengo 40 años de militante dentro de mi partido justicialista y si Dios quiere, no sé que me deparará el destino, pero sé que me queda una oportunidad muy buena para demostrarle a Famaillá todo mi amor, mi pasión y mi capacidad para poder gobernar y hacer lo mejor que pueda sin ninguna mala intencionalidad, del contrario, trabajar con todo. Pero también son 40 años de militancia y que si me voy, me voy triunfante, de no haber perdido una elección y de saber que mi pueblo me ha respondido y yo tengo doble obligación de cumplir con ello. Por eso es que no dejo de trabajar incansablemente hasta en las pequeñas cosas y grande de la gente como esto, de trabajar para que todos tengan la posibilidad de vender, que miles de mellizos vengan con su familia, vamos a poner más de 20.000 personas, la entrada es totalmente gratis. Viene Tiago Grifo, que es uno de los espectáculos más populares, que estuvo en Tinelli, que es reconocido como uno de los números uno de las cuestiones populares, para que después está la banda, la RC, la Revolución, una banda de Córdoba muy buena. Vienen un montón de números artísticos que son totalmente gratis, comienzan a las 3 de la tarde y a la mañana ya hay exposiciones de auto antiguo, vienen un montón de instituciones a participar y los mellizos son en ese día las estrellas, como son nuestras empanadas. Muy bien. Y tramite Canal 10. Sí, tramite Canal 10, lo dijo... Tramite Canal 10 en directo a partir de las 20 horas, porque se toman imágenes para también hacer ver el gran movimiento que tuvo la fiesta. Nosotros tenemos una suerte que el día anterior ya empiezan a llegar mellizos, que se instalan en los hoteles... Tenemos un video de Tiago, vendiendo la fiesta. A ver... Sí. Teago Grifo de este lado y quiero contarles que este domingo 9 de julio vamos a estar ahí en el parque temático festejando la quinceava fiesta nacional de los mellizos. Así que bueno, los mellizos orellana, así que nos vemos ahí con toda la alegría cuartetera a mi gente de Tucumán para festejar. Hola mi gente linda. Ahí está, Teago Grifo. Ahí está, ahí está la invitación entonces. Bueno, la pregunta, ¿la bandeja de empanadas queda o la trajeron de...? Nuestra campeona trajo para que ustedes la disfruten, porque nosotros nos vamos a comer en fama ya nuestras empanadas con todos los mellizos. También tengo que destacar que ya hay gente de Ushuaia con mellizos que vinieron, llegaron ayer y eso para nosotros es muy importante, darle las gracias. Nos olvidamos de invitarlos porque la verdad deben estar cansados, pero que de una forma u otra eso conlleva nuestra fiesta, que semanas anteriores empiezan a llegar mellizos con toda su familia. Buenísimo, a disfrutar entonces. Gracias, gracias a todos y a todos los mellizos y mellizas que han venido. Divinos todos y todas. Nos vamos a exteriores, saludamos a...